Y continuamos con más noticias en el informativo emisión central de CTV Barranquilla. Y a esta hora de la tarde vamos a hablar de un tema que sin duda impacta a toda Colombia y por supuesto a Barranquilla y el departamento del Atlántico y tiene que ver con el fenómeno del niño y justamente el impacto que puede tener también en todos los cultivos en Colombia. Por eso a esta hora de la tarde saludamos a Leonardo Mulfores, él es el gerente de Gran Abastos en el Atlántico para que nos cuente detalles de alguna manera u otra si en este momento se está viendo reflejado cómo están todos los fenómenos atmosféricos y si esto se refleja en los cultivos y las ventas que están haciendo a través de Gran Abastos. Buenas tardes. Buenas tardes Diana, para ti y para todo tu audiencia. Bueno señor Mulfores, el IDEAM está anunciando que el fenómeno del niño se extendería hasta el próximo año, hasta el mes de abril, las lluvias disminuirían en un 30%, pero en este momento, como se dice popularmente, el clima está loco. ¿De qué manera esto está impactando en los cultivos que vienen del interior del país, por supuesto, y que son traídos para comercializar en esta zona de Colombia? ¿Está afectando o no? Bueno Diana, como bien lo mencionas, la mayoría de la carga que viene a Gran Abastos proviene del interior del país, principalmente de Santander, de Cundinamarca, de Boyacá, del Valle y de Antioquia. Y en esas zonas todavía hay un buen régimen de lluvias, lo que ha favorecido la cosecha de la mayoría de los productos. Nosotros aquí en Gran Abastos hemos visto crecer la cantidad de carga que ha ingresado en este año. Al mes de agosto, al corte del 30 de agosto, teníamos un 2% más de carga que había ingresado a la central de abastos del Caribe. Eso es un indicador de que se están moviendo más productos y que tenemos todavía suficiente abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad aquí en Gran Abastos. Bueno, ¿cuáles son esos productos justamente que están permitiendo que se vea un incremento muy positivo aquí en la carga que se trae a Barranquilla, a la central de abastos? Bueno, lo que más se está moviendo en este momento son cereales, sobre todo el arroz. Prácticamente los días de mercado en Gran Abastos, que son lunes, miércoles y viernes, están ingresando entre 70 y 100 toneladas de arroz. Los jugos y las gaseosas, en general, en toda la categoría de refrescos, también se está moviendo muy bien. Eso es un no perecedero y son entre 35 y 100 toneladas de productos que ingresan por día. Y lo que más se nos está moviendo ahora es el tema de tubérculos. La papa como tal está entrando entre 150 y 200 toneladas diarias a Gran Abastos y está entrando con buen precio, debido a que la cosecha de este producto y de muchos de los productos que provienen de la sabana cundigoyacense están teniendo una buena cosecha y están ingresando con precios favorables aquí a Gran Abastos. Bueno, se menciona el tema de los precios favorables y que seguramente le va a servir muchísimo para el bocillo de los barranquilleros y los habitantes que acuden ahí a Gran Abastos. Pero se ha pensado también un plan de contingencia, es decir, el comprador, el usuario y también ustedes como central de Abastos, de cara a este anuncio que está haciendo el IDEAM sobre la llegada del fenómeno del niño. Pues hasta el momento no hay ningún plan de contingencia definido. Como te comentaba, nosotros somos una central de recibo. Muchos de los productos que se comercializan en Gran Abastos, en toda la área metropolitana de Barranquilla, no proviene de la costa, no proviene del Departamento del Atlántico, sino que viene de diferentes departamentos del país y como te comentaba, en esas zonas todavía hay buen régimen de lluvia. Nosotros tenemos una ventaja porque, como te comento, si de pronto bajó la producción en Santander, podemos pedir del Valle del Cauca. Si baja en esa zona, podemos pedir de Cundinamarco, de Boyacá o del Departamento de Antioquia. Entonces, hay como zonas abastecedoras sustitutas que permiten que los productos sigan llegando aquí a Gran Abastos. Justamente, ¿cuáles son esos productos que se ven a la baja cuando ya llega la época de sequía en Colombia y que se ve reflejado en las ventas aquí en Gran Abastos? Bueno, te puedo comentar esta semana los productos que están ingresando con menores precios. El cilantro que viene de Ocaña, de Norte de Santander, bajó de precios un 30%. Eso fue el producto que más bajó. Pasó el kilogramo de 10.000 a 7.000 pesos. El ñame espino, que se cosecha aquí en la zona norte colombiana, bajó un 26%. El bulto pasó de 310.000 a 230.000. La cebolla blanca, que viene de Cundinamarca y de Boyacá, bajó un 17%. La zanahoria, bajó un 10%. El pepino con hombro, bajó un 6%. El aguacate, que viene de Santander, bajó un 6%. La pera, también bajó un 5%. En fin, hay varios productos que están con tendencia a la baja en estos momentos. Bueno, muchas gracias al señor Leonardo Mulford, gerente de Gran Abastos, por presentarnos un panorama de cómo están las ventas en este momento allí. Los productos que en la canasta familiar usted puede adquirir con menor precio en este momento y aquellos que ya comienzan a verse con una tendencia a la baja, todo esto por cuenta de cómo está todo el cultivo allí desde el interior del país. Muchas gracias por atendernos a esta hora de la tarde en CTV Barranquilla. Siempre a la hora de Andián. A ustedes, televidentes y seguidores, muchas gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Los invitamos para que continúen conectados con toda la programación de CTV Barranquilla. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!